¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola Manu! Niñas y niñas, yo pues como he hecho frío este fin de semana, yo creo que voy a, en la tarde me voy a quedar a ver películas en mi casa, así con mi cobijita, a lo mejor así algunas de espantos, pero sí voy a estar en mi casa. También esta semana llegó mi prima María que tiene dos años, entonces también voy a estar con ella y sí, eso es lo que voy a hacer, estar en mi casita. Muy buenos días a todos, pues yo este fin de semana voy a hacer pues cosas para que se me quite el frío en las mañanas, por ejemplo ejercicio, tomarme una lechita caliente o algo, porque si está haciendo frío, luego en las mañanas ni siento las piernas de tanto frío, ya ni dan ganas de levantarse en todo el día. Manu, amigas y amigas, yo Lotl, yo soy Mauricio y estoy muy contento de estar aquí acompañándolos en un nuevo espacio. Este fin de semana a mí me gustaría conocer el nuevo acuario Michín que abrieron en Parque Tepeyac, vi unas imágenes, se ve muy padre, así que estaría encantado de ir. Me encanta la idea de conocer un acuario nuevo, además dicen que es el más grande de Latinoamérica, a mí me encantan los acuarios, además visitar también a la familia, es muy buena idea y ver películas de miedo, ¡Uy, es una maravilla! A mí me encanta esta temporada. Bueno, además de mis queridos amigos, aquí en Yolotl este día también tenemos el gusto de dar la bienvenida a un nuevo colega de los Semilleros Creativos. Él es Gael Emanuel Salazar Padilla y se conecta desde el Semillero Creativo de Guadalupe, Zacatecas. ¡Bienvenido Gael! ¡Qué gusto nos da recibirte en Yolotl! ¿Cómo te sientes de estar aquí? Hola chicos, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar aquí, la verdad me siento muy agradecido por estar aquí y tener esta oportunidad. Muchas gracias. Gael, qué gusto que nos acompañes. Pero oye, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Cuántos años tienes? ¿Desde hace cuánto tiempo formas parte de tu Semillero Creativo? Y también, ¿cuáles son las actividades que más te gustan de las que realizan ahí? Sí, tengo 18 años y llevo aquí en el Semillero aproximadamente, pues desde que empezamos hace como un año aproximadamente. Y aquí hacemos, pues evidentemente es el Semillero de Radio, entonces aquí hacemos desde programas de radio hasta cápsulas o incluso fotografía, dirigir una transmisión en vivo. Y la verdad, está muy versátil, me gusta mucho estar aquí. Nos encantan esas actividades porque te mantienen activo, te mantienen creativo, pensando nuevas ideas. Bienvenido Gael a Yolotl. Y ahora déjenme compartirles que el día de hoy nuestro programa estará dedicado a conocer los monumentos más importantes, impresionantes y su importancia para la historia. Porque cada estatua o monumento cuenta algo del lugar que los alberga. Esto es cierto, David. Por ejemplo, allá en Guadalupe, Zacatecas, me contaron que hay una estatua de 4 metros de altura hecha en bronce de Fray Antonio Marguil de Jesús. Un personaje ilustre que fundó escuelas donde se dedicó a llevar la nueva religión a los indígenas, pero al mismo tiempo también reconoció la riqueza de la cultura originaria de la región de Zacatecas. Por lo que se dedicó a crear un diccionario de los idiomas indígenas de la frontera norte. Cuéntanos Gael, ¿tú conoces esta estatua? Sí la conozco, pero solo de vista. No conocía la historia, la verdad, está en el centro de Guadalupe. Bueno, pues vamos a conocerla juntos, porque además los monumentos van cambiando de significado. Quizá lo que antes era importante, pues al pasar de los años, va perdiendo su valor. Por eso es que esas figuras arquitectónicas son capaces también, son testigos de la historia y nos la pueden contar, nos pueden contar la historia de todos los lugares. Es muy interesante esa manera de ver los monumentos, porque estoy segurísima de que muchas veces pasamos frente a importantes figuras de personajes u objetos que son parte importante de la historia de un lugar. Y ni siquiera los volteamos a ver. Sí, estás en lo cierto, Carmi. Pero, ¿qué les parece si en este momento le damos la bienvenida a nuestro queridísimo ratón de biblioteca, que es inteligente, es muy sabio, peludito y que conoce muchos monumentos porque, pues ha viajado a cientos de lugares. Eso sí, bien escondidito en alguna maleta. ¡Adelante, Pepinillo! ¡Ay, Manu! ¿Cómo está eso de que viajo bien escondidito en una maleta? Ustedes me ven así, muy tranquilo y sencillito, pero soy un ratón de mundo, que viaja por aquí y viaja por allá para conocer la historia de la humanidad, que por cierto, son una especie muy interesante. Así es, Pepinillo, porque sabemos que viajas y que viajas en una maleta bien escondidito por tu tamaño. ¡Eso te ayuda! ¿No te fuiste así unos meses a la bella isla de Cuba? Cuéntanos, hasta mandaste a la ardilla nuececita y al koala toño para que estuvieran con nosotros aquí en el programa. ¡Ay! Bueno, bueno, puede ser que sí sea verdad, pero lo importante es que esos viajes de polizón me han llevado a conocer bellísimos monumentos de los que podemos platicar. ¡Mmm, estoy de acuerdo en eso! Pero, ¿qué te parece si empezamos por nuestra propia casa? Es decir, cuéntenme, ¿qué monumentos conocen, pues, de su colonia, de su estado o de su ciudad que les parezcan, pues, significativos, bellos, que sean una referencia o que sean interesantes? ¡Cuéntenos! Pues, del mundo yo, bueno, he oído hablar, porque pues no los he visitado, del Taj Mahal, que está en la India, que es un monumento como del amor o algo así, que está inspirado en el amor, la Torre Eiffel, que está en París, que creo que todos la conocen, y me gustaría ir a visitarla algún día, el Coliseo Romano, y de aquí de México, pues, puede ser el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora, el Monumento a la Revolución, y hay muchos ahí por el centro. Pues, a mí me llama mucho la atención el Monumento a la Revolución, porque se ve muy imponente desde lejos, también de cerca se ve todavía más imponente, y luego yo imagino que la vista desde arriba se debe ver muy, pues, muy bonita. También me llaman mucho la atención las estatuas que están en el Palacio de Bellas Artes de Los Ángeles, que están ahí, y pues, también hay un monumento que me gusta mucho, que está en la Ribera Maya, que es Chichen Itza, porque, pues, el efecto que da la luz con las escaleras es, pues, muy impresionante. Manu, yo me voy a ir por algo cerquita de mi casa, que es la Hermana República de Nezahualcóyotl, seguido paso por el Coyote, es un coyote enorme hecho en metal de color rojo, cada que pasas de alguna forma te sientes parte de esa colonia, de ese municipio, de ese lugar, es muy bonito. Y tú, Gael, cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu monumento favorito? ¿Cuál conoces? ¿Uno que te gustaría visitar? Pues, aquí en Zacatecas me gusta mucho un monumento a un famoso, bueno, creo que está en Jerez, es a un famoso poeta, yo creo que ustedes lo conocen, es Ramón López Velarde, me gusta mucho, pues, la verdad, como lo hicieron, la historia que tiene detrás, y, pues, además la poesía me atrapa, su poesía es muy bonita, se los recomiendo. Si tienen la oportunidad de ir, la verdad, vaya, no lo duden. Gracias por esta recomendación, estamos seguros que pronto visitaremos Zacatecas, a mí me gustaría mucho regresar a ese estado y, pues, ir allí a Jerez a conocer esta estatua. Por supuesto, admiramos la obra de Ramón López Velarde, felicidades, Gael, por tener este tesoro cerca de tu casa. Y, bueno, para mí, uno de los monumentos más bellos, más bien significativos, que conozco así muy de cerquita, déjenme contarles, yo vivo en la colonia Escuadrón 201, y en uno de los jardines de la colonia, hay un monumento, pues, a los integrantes del Escuadrón 201 de aviación, que luchó por México y por la alianza de los países en el Pacífico, y, bueno, está allí el monumento a los héroes de la Segunda Guerra Mundial, y me parece muy significativo, aunque déjenme decirles que está un poquito descuidado. Así que, pues, así son las cosas. El tiempo va pasando y la memoria se va deteriorando, se va quedando atrás. Pero es muy significativo y para mí es muy importante. Pero dinos, Mauricio, tú fuiste quien tuvo la inquietud de que platicáramos en el programa sobre este tema. ¿Qué fue lo que te motivó a querer conocer los monumentos más importantes de todo el mundo? Les cuento, amigos, yo desde muy pequeñito viví todos estos lugares icónicos de la Ciudad de México, o al menos de nuestro país, muy de cerca. Desde pequeñito tenía esa inquietud de salir los fines de semana, de conocer, de vivir la cultura y de maravillarme de todo lo que tiene nuestro país para ofrecernos. Entonces este tema me llamó mucho la atención y por qué no compartirlo con nuestros queridos radioescuchas. Oye, Mau, pues muy bonito todo lo que piensas. La curiosidad siempre es el mejor principio para el conocimiento. De hecho, México es uno de los países más ricos en estatuas y monumentos. Y nuestros compañeros nos prepararon una cápsula especial con los más importantes. Vamos a escucharla. Yo lo tengo. México es un país que tiene una gran, pero gran historia. Y eso se nota en la gran cantidad de monumentos que tiene a lo largo de toda la República. En México existen 78 monumentos históricos, pero te platicaremos de cuatro que son considerados de los más importantes. El Ángel de la Independencia está ubicado en la Ciudad de México y su verdadero nombre es Monumento a la Independencia. El diseño y construcción estuvo a cargo del arquitecto Antonio Rivas Mercado. La primera piedra del monumento fue puesta en el año 1902 y en la cima se encuentra la estatua de la diosa griega de la Victoria, Niké, de 6.7 metros de altura. Sus esculturas de bronce en la parte de abajo representan la ley, la guerra, la justicia y la paz. En el interior del monumento se encuentran los restos de quienes batallaron por la independencia. Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Ignacio Allende, Juan Aldama y José Mariano Jiménez. Castillo de Chapultepec. Fue renombrado y actualmente es conocido como el Museo Nacional de Historia Castillo Chapultepec. Su construcción inició en el año 1785. Este monumento es único, pues ahí sucedió la Batalla de Chapultepec durante la guerra que enfrentó México y Estados Unidos. El castillo cuenta con más de 40 áreas que tienen escultura, vestimentas, documentos, carruajes, banderas, instrumentos musicales, utensilios de plata, entre muchas otras cosas. Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Fue la primera en ser construida en nuestro país y en América. Se cuenta que fue Hernán Cortés quien mandó edificarla y quien puso la primera piedra. Su fachada consta de portales con columnas y estatuas. En el interior hay 5 naves con 51 bóvedas, 74 arcos y 40 columnas. Tiene 16 capillas laterales y cerca de 150 ventanas. Actualmente el campanario, que cuenta con capacidad para 56, tiene 35 campanas. Sin duda, la catedral es muy grande. Chichen Itza, esta antigua ciudad maya tolteca, ubicada en la actual península de Yucatán, es sin duda un monumento fenomenal. Fue entre el año 415 y el 435 d.C. que fueron construidas las primeras edificaciones y así inició lo que sería la creación de Chichen Itza. Actualmente es una zona arqueológica muy importante. La pirámide de Kukulcán, conocida como el castillo, en cada equinoxio solar nos regalará un gran, pero gran espectáculo. Pues cada vez que el sol asciende sobre el horizonte, ilumina sus escaleras creando triángulos de luz y sombra, que hacen parecer la silueta de una serpiente que recorre de la punta a los pies la pirámide. Como acabas de escuchar, los monumentos en México tienen una gran historia y significado. ¿Y tú? ¿De qué otro monumento te acuerdas? Tenemos mucha suerte de vivir en una ciudad con tantos monumentos como la Ciudad de México. Solo que, como dijo Carmín al principio del programa, a veces los vemos tan seguido que olvidamos que son piezas únicas. Y así como nos pasa en la Ciudad de México, seguro que también les pasa a las personas que no se escuchan desde algún estado de la república o del mundo. Buen punto, Carmín, porque seguramente en Veracruz ya ven común el bello fuerte de San Juan de Ulúa, o en Taxco, la impresionante Catedral de Santa Prisca. Las dos son construcciones bellísimas, monumentos a diferentes épocas históricas. Aquí en Zacatecas, en el Cerro de la Agufa, que es un lugar muy importante, hay un monumento a Pancho Villa. Y en la falda del Crestón del Cerro, hay un mausoleo en el cual están los restos de los más destacados personajes zacatecanos. ¿Creen que este también podría llamarse monumento? Es una muy buena observación, querido Gael, porque hay que recordar, amigos, amigas, que la base para que una construcción sea llamada monumento, es que cuente con un valor histórico, artístico o arquitectónico. Y claro que el mausoleo del Cerro de la Agufa, pues cumple con estas condiciones. ¡Uy! Y lo más maravilloso es que no solo en nuestro bello país hay monumentos impresionantes, alrededor del mundo también podemos encontrar impresionantes construcciones que nos recuerdan las maravillas que es capaz de realizar el ser humano. Seguramente ustedes conocen varias, escuchemos la siguiente cápsula para recordarlas. ¡Yolotu! La historia de la humanidad siempre ha estado llena de creaciones, desde increíbles monumentos, edificios y lugares. Cuando viajamos a determinados destinos, se descubren rincones escondidos y secretos. Cada ciudad o país cuenta con sitios icónicos. A continuación te contaremos sobre las cinco construcciones maravillosas y únicas en la historia. ¡Para muy bien la oreja! Taj Mahal. Este monumento se localiza en la ciudad de Agra. Es uno de los mayores monumentos de India. Su construcción fue ordenada por el emperador Sayahán, de la dinastía mongol, y se construyó en honor a su esposa favorita, que murió en el parto de su hijo número 14. Cada día van a visitarlo miles de personas, ya que es un monumento que está inspirado en el amor. El horario que tiene es desde las 8 de la mañana, y solo puedes estar 3 horas en él. La muralla china. Esta antigua fortificación fue construida y reconstruida entre el siglo V a.C. y el siglo XVI para proteger la frontera norte del imperio chino de los ataques de los nómadas de Mongolia y Manchuria. Cada año lo visitan unos 9 millones de viajeros. La muralla tiene más de 2.300 años, y cuando vas a ella puedes observar pequeñas fortalezas y torres de comunicaciones. Torre Eiffel. Es uno de los monumentos más visitados con 7 millones de personas que van a verlo. Desde su creación, la forma en la que está iluminada ha sido deslumbrante, ya sea mediante luces de gas cuando se inauguró, o a través de luces de neón o sodio de alta presión. La Catedral de Notre Dame. Es una de las construcciones góticas más antiguas del mundo, y llama la atención el estilo arquitectónico que tiene en la fachada. El Coliseo. Es uno de los monumentos más icónicos de Roma, y en él han tenido lugar multitud de espectáculos con gladiadores, animales salvajes y emperadores. ¿Y a ti? ¿Cuál de estos maravillosos monumentos te gustaría visitar? Y ahora que llegamos a este punto, tengo muchas respuestas, pero también varias dudas. Por ejemplo, ¿ustedes creen que lugares naturales como el árbol de tule en Oaxaca puedan ser llamados monumentos? ¿O el mismo cerro de la Ufa puede ser llamado monumento? ¿Qué tal el sótano de las golondrinas en San Luis Potosí? Ese lugar no fue construido por los humanos, pero es un enorme agujero vertical formado por la erosión del agua. Actualmente puedes bajar y ver a cientos de golondrinas, cotorros y murciélagos en su hábitat natural. Definitivamente esos ejemplos que mencionan mis compañeros, a mí me parecen monumentos a la belleza natural. Y tienen muchísima razón. Los monumentos naturales sí existen. En México contamos con varios que son reconocidos por tener uno o varios elementos naturales únicos y también muy destacables, excepcionales de interés estético, valor histórico o científico. Entonces las ruinas que se pueden encontrar en medio de algunas de nuestras selvas mexicanas también deben ser contadas como monumentos naturales, como las ruinas de Yaxchilán, en Chiapas, que se encuentran en medio de la bella selva La Candona. Precisamente, Pepinillo. ¿Quieren conocer qué otros monumentos naturales tenemos en México? Bueno, entonces escuchen con mucha atención la siguiente cápsula que han preparado nuestros compañeros. ¡Yolotu! Ya platicamos sobre los monumentos como construcciones hechas por manos humanas y con un gran significado histórico. Pero, ¿sabías que también existen increíbles monumentos naturales en el país? En México contamos con áreas naturales protegidas que resguardan nuestra riqueza biológica y cultural, entre ellas los monumentos naturales. Aquí te contamos sobre algunos. Bonanpak. Este hermoso sitio arqueológico se ubica en la selva La Candona, en el estado de Chiapas. Este lugar se distingue por sus murales que describen las costumbres de los antiguos mayas. Se ubica en el municipio de Ocosingo y tiene una superficie de 4.357 hectáreas. Entre las especies que habitan, ahí se encuentra el jaguar, tapir, pecarí de los labios blancos y el mono aullador, así como de flora, la caoba, el cedro rojo, la ceiba y el corcho negro. Cerro de la Silla. Está ubicado cerca de la Sierra Madre Oriental en los municipios de Guadalupe, Juárez y Monterrey. Entre las especies de faunas representativas de ese lugar se encuentra el murciélago cicudo, aguililla negra menor, tecolotito chillotejano, rana ladradora mexicana y la víbora cascabel de las rocas. Río Bravo del Norte. Este monumento natural colinda con el Parque Nacional Big Bend de Texas, en Estados Unidos, y se caracteriza por los enormes paredones de Roca del Cañón. Se ubica entre los estados de Chihuahua y Coahuila. Es hogar de la musaraña de Sierra del Carmen, venado bura, castor americano, oso negro o lagartija cornuda tejana. De la flora se puede encontrar el mesquite, alamo, sauce, gobernadora y el borrachito. Yagul. Se ubica en el estado de Oaxaca. En este lugar hay huellas de pintura rupestres de los primeros grupos nómadas que utilizaron el área. Entre la fauna representativa se encuentra el camaleón, aguililla cola blanca, halcón peregrino, yaguarundí y lince. Además de flora como agave tobalá, flor de mayo, piznaga, garambullo y nuez de monte. Yaxchilán. Esta área se encuentra en el estado de Chiapas. Es hogar de especies representativas como el pájaro estaca gigante, águila arpía, águila elegante, sopilote rey, mono araña, mono zaraguato, así como una especie de palma llamada palmita. Todos los monumentos naturales anteriores se escuchan increíbles, ¿no crees? Te invitamos a conocerlos y cuidarlos. Recuerda que son áreas protegidas y distinguen la naturaleza de nuestro México. Cada vez me dan más ganas de acercarme y conocer a detalle los monumentos naturales que tenemos en nuestro país. ¿Y qué tal conocer los monumentos naturales de otros países? ¿Serán tan bellos como los nuestros? Yo creo que sí. Ahorita no se me ocurre como cuál podría ser, pero ¿creen que la montaña del Everest cuente como un monumento natural? Estoy seguro que sí, así como el volcán Paricutín que está en el estado de Michoacán. Los dos son ejemplos de impresionantes paisajes, una como montaña y el otro como volcán. ¡Ah, ya estoy bien picado! ¡Yo quiero saber más! Bueno, entonces para tus orejitas, querido Pepinillo, que la siguiente cápsula nos presenta los monumentos naturales más famosos del mundo. Los monumentos naturales tienen elementos que por su valor o su rareza merecen un esfuerzo especial de protección. Las posibilidades son muy diversas, ya que pueden ser cuevas, montañas, islas, bosques, cascadas o hasta maravillas del cielo. Escucha estos cinco monumentos naturales de todo el mundo, capaces de impresionar a quienes los visitan. Auroras boreales o círculo polar ártico son un fenómeno natural que se produce cuando el viento solar choca con el campo magnético de la Tierra. Los colores luminiscentes que cubren el firmamento son un espectáculo que puede contemplarse en diversas zonas, como en Alaska, el norte de Canadá, Groenlandia, norte de Escandinavia e Islandia. Los momentos de más intensidad son entre octubre y marzo. Bosque de piedra en China. Este lugar es un conjunto de formaciones de roca que parecen surgir del suelo como si fueran estalagmitas, y muchas parecen árboles petrificados. Se encuentra al suroeste de China, en la provincia de Yunnan, a unos 85 kilómetros de la ciudad de Kunming. Posee una extensión de 350 kilómetros cuadrados divididos en siete zonas panorámicas. Cataratas de Iguazú, en Argentina y Brasil. Son un conjunto de cascadas alrededor de un acantilado curvo. Además, ahí también se pueden observar una gran variedad de vida silvestre, como monos aulladores, jaguares, tapires y caimanes. Castillo de Algodón, en Turquía. En el valle del río Menderes, se encuentra Pamukkale. Esta zona natural aloja unas cascadas petrificadas de color blanco, que forman unas piscinas naturales donde el agua tiene una temperatura media de 35 grados. Gran barrera de coral en Australia. Es la mayor concentración de corales del mundo y se encuentra en Queensland. A lo largo de más de 2.500 kilómetros de islas e islotes, se pueden encontrar más de 400 especies de corales, donde habitan más de 1.500 especies de peces y de crustáceos. Desafortunadamente, diversos impactos provocados por el ser humano han hecho que este monumento natural, patrimonio de la humanidad desde 1981, haya perdido el 50% de sus corales en los últimos 30 años. Amigos y amigas, el tiempo del programa ya se terminó y es momento de decir hasta pronto. Pero antes, ¿qué les gustaría compartir acerca de todo lo que hemos platicado este día, acerca de los monumentos? Pues yo que si viven aquí en la Ciudad de México, o bueno, en general, aunque no sea aquí, pero pues en México o en otro país, pues que vayan a visitar los monumentos de su localidad y se van a divertir mucho. Pues yo les recomendaría que si tienen el tiempo, pues se dieran la tarea de investigar y pues ir a visitar estos monumentos y estatuas que están en toda la ciudad, pues por ejemplo, en los fines de semana, un ratito, como dos, tres horas, ir a visitarlos, pues apreciarlos y pues que todos los monumentos y estatuas tienen un valor cultural e histórico. Amigas y amigos, yo también les diría que se den esa oportunidad de conocer, de salir, de disfrutar y de vivir al máximo todo lo que nuestra Ciudad de México y también los demás estados del país tienen para ofrecernos, que hay un montón de museos, actividades culturales, monumentos, espacios y lugares de expresión para nosotros los niños, niñas, adolescentes, para todo el público y que disfruten de vivir en este bello país. Tú, Gael, ¿qué reflexionas sobre la importancia de los monumentos en la historia de la humanidad? Tiene mucha importancia para mí porque detrás de cada monumento hay una historia muy interesante y la verdad que merece ser reconocida. Entonces, si hay un monumento cerca de su ciudad, la verdad hay que investigar un poquito porque hay una historia muy interesante y que la verdad tendríamos que conocer. Tienes razón, Gael. ¡Qué emocionante programa y tan interesante fue el de hoy! Me dan ganas hasta de hacer una lista con los monumentos que me gustaría ver en el mundo, la muralla china, también la torre Eiffel, bueno, el Taj Mahal, como mencionabas, Carmi. En fin, tantos y tantos, las pirámides de Egipto, sería padrísimo. Bueno, al menos los podemos ver por internet, pero no hay nada como estar allí y además cuidarlos, no tirar basura y seguir todas las normas y costumbres y tradiciones que tiene la gente que vive ahí alrededor. Y bueno, tú querido Pepinillo, a ver, cuéntanos, ¿qué te gustaría decir para finalizar el programa de hoy? Ay, Manu, yo solo quiero despedirme con una reflexión. No dejemos que la rapidez que nos exige la vida diaria nos quite la oportunidad de levantar la vista, de ver y observar los monumentos naturales y de construcción que nos rodean. A lo mejor tenemos a alguno cerca o no tanto, pero, ¿qué les parece si este fin de semana, en vez de quedarse en su casa viendo la televisión o jugando con sus dispositivos, salen a recorrer su ciudad o algún lugar cerquita de donde viven y disfrutan de los monumentos que tienen ahí? Estoy seguro que si se acercan a ellos, no solo la van a pasar bien, sino van a conocer sobre la historia del lugar que los rodea, es decir, van a conocer un poquito más sobre su país, a disfrutar la vida y los monumentos que nos rodean. Yael Emanuel Salazar Padilla, muchas gracias por conectarte desde el Semillero Creativo de Guadalupe en Zacatecas para participar en Yolotl. Nos dio mucho gusto compartir el micrófono contigo. ¿Cómo te la pasaste? Muchas gracias a ustedes, me la pasé súper genial y la verdad no tenía en cuenta eso de los monumentos en estas semanas, entonces cada que veo un movimiento y me lo digo a mí mismo, voy a investigar, entonces muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y pues nos vemos. Todo el equipo de Yolotl te da las gracias y te mando un fuerte abrazo para ti y para todas las personas de tu Semillero. Y ojalá que pronto, pronto nos podamos encontrar allá en el bello estado de Zacatecas. ¡Sacatecas! Participamos en la realización de este programa Alejandro Hernández, Brenda Romo, Mónica Esquivel y Paco Aguilar. En las voces, Regina, Luca, Eder, Carla y Luis Maya como el ratón pepinillo. En la conducción, Carmina Colín, David Inoco, Mauricio Padilla, Manuel Chávez y Gael Salazar del Semillero Creativo de Guadalupe, Zacatecas como invitado especial. Yolotl es una producción de Radio Educación a cargo de Ana Aguirre. Ximewa, levántate. Xishwetska, ríe. Wanshiknemili, vívelo. Xinehnemi, sigue adelante. Yolotl, un apapacho al corazón. Un apapacho al corazón. Ximewa, levántate. Ximewa, levántate. Ximewa, levántate. Ximewa, levántate.